El Pleno acepta modificaciones presupuestarias de 14 millones de euros, una modificación del vigente proyecto presupuestario municipal de 2023, que incluye nuevas contrataciones del IPASAN, la campaña de los bonos Sevilla, una nueva aportación a la Real Orquesta Sinfónica de la Ciudad, al igual que para los Latin Grammys y un montante para el proyecto del Tramvibus de Sevilla Este. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy les contamos un suceso que ha consternado a toda Andalucía. Un accidente con un autobús en Cádiz, donde han muerto tres personas, entre ellas una chica de 19 años nacida en Castillaja de la Cuesta, en Sevilla. Enseguida les ampliamos toda esta información, pero antes, más asuntos de actualidad. El Colegio de Médicos de Sevilla ha lanzado la campaña No es justo para denunciar la situación insostenible en la que se encuentran los profesionales de la sanidad privada y concertada y que obliga a establecer un diálogo con las compañías aseguradoras para reclamar cambios urgentes. Una campaña que estará en cartelerías, medios radiofónicos y soportes publicitarios. El Ayuntamiento ha iniciado una campaña con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de informar y concienciar a los más jóvenes sobre problemas de salud mental. El pasado de Cristina cuenta durante todo el día con stand de varias asociaciones que trabajan para prevenir este tipo de problemas. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club ya tiene nuevo entrenador. Después de un día de ayer de varias reuniones de la directiva sevillista con los candidatos que se habían barajado, se ha decidido que Diego Alonso, entrenador uruguayo, exseleccionador de su país, sea el elegido. Se lo adelantamos sin titulares. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado un total de nueve modificaciones presupuestarias que suman algo más de 14 millones de euros en el Pleno Extraordinario de este martes, después de que las mismas no fueran objeto de debate en la sesión plenaria de la pasada semana, convocado a instancias del Grupo Municipal del Partido Popular, al no ser superado el trámite de urgencia por la extensión en bloque de la oposición. Estas modificaciones del vigente proyecto presupuestario municipal de 2023 incluían apartados como las nuevas contrataciones del personal en Lipasán y el alquiler de camiones compactadores por un importe de 2,7 millones de euros. La segunda campaña de los bonos Sevilla que incentivan las compras en los comercios a las que se destinarán 460.000 euros. Una nueva aportación a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla derivada de la subida salarial de la plantilla por un valor de 176.000 euros. Asimismo, se ha aprobado un montante de 2,5 millones de euros para el proyecto de tranvibus entre Torreblanca, Sevilla, Este y Santa Justa y más de 2,4 millones para gastos relacionados con la gala de los Grammy Latino. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Juan Bueno, ha agradecido el tono de este debate a diferencia de lo ocurrido en la sesión plenaria de la pasada semana. Por su parte, el argumento más utilizado por los grupos de la oposición fue que se trataba de una modificación presupuestaria de muchos millones y con menos de 24 horas de antelación, señalando que los expedientes sumaban unas 200 páginas y que era imposible devaluar en tan poco tiempo. Cádiz sigue consternada por el accidente ocurrido ayer en la ciudad. Tres fallecidos y una persona en estado grave a causa del atropello por un autobús que al parecer habría perdido el control por el fallo de los frenos. Hoy Cádiz afronta el primero de tres días de luto oficial. Una de las jóvenes de 19 años fallecida en este accidente era de Castilleja de la Cuesta. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha decretado tres días de luto por el accidente del autobús ocurrido en la entrada de la ciudad que se ha saldado por el momento con tres fallecidos, uno herido muy grave y hasta 30 personas atendidas en el lugar de los hechos por el 061. Y como digo, una tragedia absoluta para la ciudad. Vamos a decretar tres días de luto y vamos a estar en este tiempo muy cerca de las familias y en la medida de lo posible vamos a apoyar como ciudad. De la misma manera, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha dudado en mostrar su apoyo a las familias de las víctimas. Desde aquí quiero sumarme a esa ola de cariño, solidaridad y respaldo a sus familiares. Los hechos se han producido este lunes cuando un autobús ha perdido el control a la bajada del puente y ha invadido el carril contrario y la acera, produciéndose atropello debido a un fallo en los frenos. En una sesión de trabajo a la que han acudido empleados de la Diputación de Sevilla y de los ayuntamientos sevillanos, el Área de Empleo Público de la Corporación Provincial ha abordado los cambios que introduce la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía en relación con la promoción y especialización de los trabajadores y trabajadoras de la Administración local. Concretamente se trata de una jornada enmarcada en el Plan de Formación de la Diputación que entre otros objetivos contempla el de profundizar en materias de máxima actualidad como la es actualmente esa nueva Ley de Función Pública que entrará en vigor el 14 de diciembre y que busca reforzar la formación y el aprendizaje permanente del personal al servicio de la Administración. La nueva ley pone el acento en la evaluación al desempeño de los empleados públicos e insiste en ligar esta a la carrera profesional de estos trabajadores. Y hablamos de sanidad porque el Colegio de Médicos de Sevilla ha lanzado la campaña No es justo para denunciar la situación insostenible en la que se encuentran los profesionales de la sanidad privada y también de la sanidad concertada y que obliga a establecer un diálogo con las compañías aseguradoras para reclamar cambios urgentes. Se trata de una campaña que estará visible a través de una red de cartelería en toda la ciudad de Sevilla, además de medios radiofónicos y soportes publicitarios. El mensaje de la campaña es muy directo. Denunciar el grave problema de falta de médicos debido a sus circunstancias laborales y profesionales marcadas por el abuso de las aseguradoras sanitarias. Esta iniciativa responde a las numerosas quejas y muestras de descontento que han hecho llegar al Colegio los facultativos, preocupados por la falta de actualización en las retribuciones por parte de las compañías aseguradoras sanitarias, lo que está repercutiendo en la seguridad de los pacientes y en la calidad de la atención ofrecida en el ámbito de la sanidad privada. No se está pidiendo un precio unificado para todo el mundo. No. Lo que está pidiendo el Colegio, o le ha recomendado a las distintas asociaciones, que solicita es una actualización de los baremos que llevan 30 años sin modificarse. En rueda de prensa, los facultativos han asegurado que es necesario un cambio de rumbo en el modelo sanitario privado para dar respuesta a las expectativas creadas y que satisfaga las necesidades de médicos y pacientes. Pero ahora son las asociaciones, son los médicos en general los que han dicho, basta ya. Y ese basta ya es decir, vamos a parar la asistencia. Y vamos a parar la asistencia hasta que usted se siente y lleguemos a entenderlo. El Colegio de Médicos de Sevilla ha apoyado la creación de las asociaciones profesionales de médicos de todas especialidades con el objetivo de unificar las reclamaciones de los colegiados. De igual forma, determinadas asociaciones han comenzado ya la suspensión de la actividad asistencial hacia determinadas compañías. El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, además de Endesa, han firmado un acuerdo para integrar agricultura y energías renovables mediante proyectos innovadores. Una firma en la que ha efectuado la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Endesa y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica y FAPA, han firmado un acuerdo marco de colaboración para investigar las posibilidades del campo andaluz. Cultivos andaluces investigan en este momento por la capacidad que puedan tener en el futuro de ser sumidro de CO2, de practicar otra diversidad, de tener otro comportamiento, de tener otra rentabilidad y de buscar siempre las posibilidades de diversificación en el entorno del campo de Andalucía, especialmente en unos momentos de sequía muy complicadas donde estamos buscando también la huella hídrica, es decir, una huella hídrica menor y por tanto eso es lo que en estos momentos IFAPA va a investigar conjuntamente con Endesa. El IFAPA y Endesa se proponen con este acuerdo desarrollar proyectos para la recuperación, promoción y mejora de los ecosistemas locales con el fin de mejorar los productos agrícolas y ganaderos y avanzar en el desarrollo de la actividad agrovoltaica. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha organizado un encuentro para debatir sobre temas abiertos, transparencia y buen gobierno en el marco del proyecto europeo ODI4Group con el objetivo de poner en marcha el mapa de actores con el que van a trabajar con este nuevo proyecto que busca la confluencia de todos los intereses y todo el capital en torno al mundo digital de modo que los datos abiertos sean los que ayuden a mejorar la gestión de lo público, en este caso de la administración local. Han sido invitados las ocho diputaciones provinciales, claves para vertebral el territorio, además del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Oficina Técnica del S4 que nos sitúa en el marco europeo. Es un proyecto importante porque al fin y al cabo se trata de, en el momento en el que estamos, que se conoce como la revolución del Open Data y ha habido un poco un cambio de modelo en lo que es el acceso de los ciudadanos a los datos o a la información pública. Esto está generando un cambio de paradigma a nivel mundial y en este contexto nace este proyecto que de alguna manera quiere poner en relación a instituciones públicas que quieren desarrollar portales y generar datos útiles para que la sociedad pueda utilizarlo y pueda a través de ello procesarlo y devolver nuevos datos a la sociedad. El objetivo principal de este debate es fomentar el uso de los datos compartidos. El tema de la interoperabilidad trata de compartir los datos de una forma que el reutilizador pueda captarlo, pueda coger la fuente de datos en su formato y automáticamente poder procesarlo y llevarlo al destino, al objetivo que necesite. La ciudad, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, con la Asociación ASAENES, ha organizado la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento hispalense en defensa de los derechos de las personas y sus familias que padecen este tipo de enfermedades. Alejandro Vieira ha estado en el acto. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, este martes la Asociación ASAENES ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. ASAENES Salud Mental Sevilla es una asociación privada de familiares y personas con problemas de salud mental. Esta defiende los derechos de las personas con este problema y sus familias, reivindicándolos ante los organismos responsables de la salud mental en Andalucía. Con el lema Salud Mental es un derecho universal, la asociación sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de este. Este lema ha sido creado con el objetivo de dar a conocer las principales vulneraciones de derechos humanos que se producen en este ámbito. El director general de la UNEI, Rafael Gia, ha apuntado en el acto que una de cada cuatro personas sufre o ha sufrido problemas de salud mental. También ha destacado la necesidad de empleabilidad de personas con problemas de este tipo. Personas usuarias o la asociación han recordado que el derecho a la salud mental es la expresión de una voluntad socialmente aceptada, pero que solo será efectivo si los poderes públicos proveen los recursos necesarios. Además de este acto, ANS ha colocado una mesa informativa con la que sensibilizar y dar a conocer la realidad de la salud mental. La asociación ha señalado la necesidad de actuar de forma coordinada para garantizar la humanización de la atención y la eficiencia de los recursos sociales y sanitarios. Para ello han asegurado que será necesario promover mecanismos de protección de los derechos humanos y el acceso universal a la protección de la salud mental. Gracias Alejandro y el Ayuntamiento ha iniciado una campaña con motivo precisamente de este Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de informar y concienciar a los más jóvenes sobre problemas de salud mental. El pasado el Cristina cuenta durante todo el día con stand de varias asociaciones que trabajan para prevenir este tipo de problemas. Un asunto en el que desde el Ayuntamiento han asegurado están volcados. El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una campaña de información y sensibilización sobre problemas de salud mental juvenil. Una campaña que pretende demostrar que Sevilla dispone de multitud de recursos para prevenir y tratar los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes. Y este Ayuntamiento no solo ha querido celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, sino además ha querido reunir a todo el tejido asociativo que trabaja por la salud mental de los jóvenes. Así, el Paseo de Cristina acogerá durante todo el día varios stand de asociaciones y entidades que trabajan para lidiar con la salud mental, como la Asociación ASAENES o ECOES. Estos puestos estarán ubicados justo al lado de la Fuente de los Poetas. Y este Ayuntamiento va a estar junto a las asociaciones. Dentro de mis delegaciones, una de ellas es la de asociaciones, porque queremos valorar el gran trabajo que hace el tejido asociativo en esta ciudad. Desde el Ayuntamiento ya han comenzado campañas para evitar este tipo de problemas en los más jóvenes. Tenemos unos programas en el ámbito escolar de hábito de alimentación saludable, prevención de adicciones, salud emocional, en que tocamos todo este tipo de temas, la salud mental, TDAH. Institutos y colegios contarán con talleres educativos. Médicos, enfermeros, trabajadores sociales y nutricionistas son algunos de los profesionales que se volcarán en estas campañas organizadas con motivo del Mes de la Salud Mental. El Colegio Oficial de Enfermería ha organizado las jornadas en conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna, que ha contado con la presencia de enfermeras matronas de referencia en distintos centros hospitalarios y sanitarios de la ciudad. La Semana de la Lactancia Materna se ha celebrado a base de unas jornadas en el Colegio Oficial de Enfermería. Unas jornadas abiertas tanto a enfermeras como a familiares en las que se incluyen ponencias, sesiones educativas y grupos de apoyo a la lactancia por expertas en la lactancia materna. Es una muestra de cómo las matronas estamos implicadas en el tema de la lactancia materna, ayudando a las madres en este trance tan importante, tan natural, pero tan duro otras veces. Las mujeres que más éxito tenían en la lactancia materna en el sentido de duración y de prevalencia de la lactancia materna eran aquellas que habían estado apoyadas previamente al embarazo, de manera antenatal, durante el parto. Unas jornadas representadas por profesionales de todos los hospitales sevillanos y de los distritos de atención primaria de Sevilla, así como matronas que desarrollan el libre ejercicio de la profesión en iniciativas emprendedoras privadas relacionadas con la lactancia materna. Temas como la importancia del contacto piel con piel en la lactancia materna o la conservación de la leche materna en los primeros días son algunos de los tantos temas abordados en dichas jornadas. Y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha los primeros cursos de formación en tecnología 5G en la ciudad de Sevilla. Han comenzado hoy en la Academia Carlos V. Laura Gómez, cuéntanos. El delegado territorial de empleo Antonio Agustín ha visitado los primeros cursos de inteligencia artificial del nuevo programa de formación para el empleo en tecnología 5G de la Consejería para entornos RG, inteligencia artificial e Internet de las Cosas, puestos en marcha en Sevilla junto al gerente de Integra, Conocimiento e Innovación, Félix Martín. Una formación gratuita sobre la tecnología que asegura que está cambiando tanto el mundo como el futuro laboral, es decir, el 5G. Un programa que promete desarrollar en ocho semanas habilidades con gran demanda en el mercado laboral a base de especializarte en inteligencia artificial y Big Data, Internet de las Cosas y Smart City así como en realidad virtual y aumentada. Un curso para personas desempleadas y trabajadoras en Andalucía con título de bachiller, FP de grado superior, certificado de profesionalidad nivel 3 o título de grado o posgrado. Una formación que sin duda te invita a conectar con el futuro. Gracias Laura. Y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, acompañado por el diputado de Servicios Públicos, Supra Municipales, Gonzalo Domínguez, han mantenido una reunión de trabajo sobre la situación actual de la gestión del agua y de las necesidades a futuro que tiene la provincia de Sevilla en este apartado. Una reunión donde se han trasladado los retos principales que se plantea en materia de hídrica. La Semana de la Lactancia Materna se ha celebrado a base de unas jornadas en el Colegio Oficial de Enfermería. Unas jornadas abiertas tanto a enfermeras como a familiares en las que se incluyen ponencias, sesiones educativas y grupos de apoyo a la lactancia por expertas en la lactancia materna. Es una muestra de cómo las matronas estamos implicadas en el tema de la lactancia materna, ayudando a las madres en este trance tan importante, tan natural, pero tan duro otras veces. Las mujeres que más éxito tenían en la lactancia materna en el sentido de duración y de prevalencia de la lactancia materna eran aquellas que habían estado apoyadas previamente al embarazo, de manera antenatal, durante el parto. Unas jornadas representadas por profesionales de todos los hospitales sevillanos y de los distritos de atención primaria de Sevilla, así como matronas que desarrollan el libre ejercicio de la profesión en iniciativas emprendedoras privadas relacionadas con la lactancia materna. Temas como la importancia del contacto piel con piel en la lactancia materna o la conservación de la leche materna en los primeros días son algunos de los tantos temas abordados en dichas jornadas. Sevilla se prepara para las actividades relacionadas con el Día de la Hispanidad, que se celebra este jueves 12 de octubre, Día del Pilar. Por ello, la Plaza de San Francisco, en el centro de la capital andaluza, ha acogido el izado solemne de la bandera, junto a un homenaje a los que dieron su vida por España en el marco del Día de la Fiesta Nacional. Un acto que ha presidido el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, con la participación de los tres ejércitos, de la Guardia Civil y de la UME. También han asistido el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el delegado del gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, entre otras autoridades. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, de la mano como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla ya tiene nuevo entrenador Diego Alonso, uruguayo de 48 años. Va a ser su primera experiencia en Europa, pero eso sí, ha entrenado a equipos tan importantes como, sin ir más lejos, la selección de su país, a la que llevó al pasado Mundial de Qatar. Eso sí, tuvo una mala fase de grupos y presentó su dimisión. Estaba esperando una oferta que le convenciera y cuando el Sevilla ha llamado a su puerta, no lo ha dudado. Es una apuesta de Víctor Horta. Como ven ahí, esta mañana ya ha pasado por la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club para reunirse con José María del Nido Carrasco y firmar los últimos flecos de su contrato. Contrato. Precisamente, fíjense qué curioso que horas antes de que se produjera esta imagen de que Diego Alonso pasara por las instalaciones del Sevilla, pasaba su antecesor, José Luis Mendilibar. El técnico vasco abandonaba una hora antes de que llegara el uruguayo las instalaciones de las que ha sido el dueño, de las que han sido su casa. En estos últimos meses se despedía de los empleados, recogía sus cosas y ponía fin José Luis Mendilibar a su etapa en el Sevilla Fútbol Club. Etapa que siempre será recordada con gloria por esa séptima Europa League y por haber salvado al club deportiva y económicamente en una temporada más que complicada. Y en este mare magnum que han sido las últimas horas del Sevilla, ha habido una compañera que ha estado muy cerca de las oficinas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Lorena Santana, que nos va a contar todo lo que ha acontecido en estas últimas horas tan intensas en la entidad de Nervión. Muy buenas tardes, Fran. Desde el Ramón Sánchez Pizjuán están siendo unos días bastante intensos para la entidad sevillista con la llegada de ese nuevo entrenador. De hecho, Pepe Castro se encuentra ahora mismo reunido en el estadio ultimando los últimos detalles de ese sustituto de José Luis Mendilibar. Ayer mismo, Pepe Castro, Víctor Horta y Del Nido Carrasco ponían rumbo a Madrid para reunirse con varios entrenadores. Muchos eran los nombres que estaban puestos sobre la mesa, como el entrenador Marcelino García Toral. Sin embargo, el director deportivo ha apostado por Diego Alonso, el exseleccionador de Uruguay, quien llegará, se tiene previsto que llegue hoy a la tarde y que también esté dirigiendo el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club que tiene a partir de las 7 de la tarde en la ciudad deportiva. En el Real Betis Balompié, el entrenador sigue siendo Manuel Pellegrini, por supuesto, pero puede que llegue un nuevo futbolista. Ya saben ustedes que la lesión de Mar Bartra había dejado muy tocada a la zaga verdiblanca. Pues bien, la entidad de Heliópolis se ha movido por el mercado de agentes libres y ha decidido que Sokratis, el griego veterano de 35 años, sea la solución a ese agujero que tiene Manuel Pellegrini en la defensa. El Real Betis ha decidido lanzarse al mercado de agentes libres para fichar a un nuevo central. Tras confirmarse la lesión de Mar Bartra, el catalán tendrá que pasar por el quirófano para curar su lesión en el talón de Aquiles y estará entre dos y tres meses fuera del césped. Y esto deja al conjunto verdiblanco con los puestos de Pexela y Chadirriad como únicos centrales en la plantilla. Por ello, la dirección deportiva del Betis ya ha salido a la búsqueda de centrales libres para una incorporación inmediata. De momento, la opción que parece estar más cerca de convertirse en el nuevo jugador del Betis es Sokratis, defensa griego de 35 años que jugó las dos últimas temporadas en el Olimpiakos y ha llegado a ser internacional con Grecia hasta en 90 ocasiones. Ex futbolista del Arsenal y del Borussia Dortmund con el que ganó hasta dos Supercopas de Europa, un central de larga experiencia y con un amplio palmarés que estaría muy cerca de vestir la camiseta verdiblanca. Y en estos días en los que el Betis está parado en lo futbolístico, a pesar de que se mueva en el mercado de fichajes, nos queremos pasar por el Benito Villamarín y por una historia que recogimos en el último partido del conjunto verdiblanco en casa. Van a ver cómo José Luis Padre y José Luis Hijo, socios del Real Betis Balompié, comparten y viven su pasión por el conjunto verdiblanco en familia. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo ustedes del Betis? Bueno, yo he sido de los años 70, estuve hasta los 90, socio, emboladizo, y lo he retomado otra vez hace 10, 12 años. Aquí mi hijo ya empezó otra vez al gusanillo y ya el que viene pica y ya estoy igual con niños chicos. Yo vengo de Huelva, venimos de Huelva. Toda la semana veo el Betis, de hecho como bien dice, que es que pensando todos los días, se ducha con el himno puesto, ya es la fiebre del Betis. Que yo aprovecho el venir al Betis para el ratito que le saco a mi padre en la semana, porque con el estrés de vida que llevamos, el venir, el camino, el charlar de nuestras cosas, es el ratito que tenemos para compartir. Después de una semana frenética, pues estar los dos juntos y vivir de nuestra pasión del Betis. También los amigos que hacemos aquí, ya con tantos años, los que nos sentamos toda la semana, pues ya creamos un vínculo, nos preguntamos cómo está, cómo está la semana, en fin, muchas cosas. Hacemos amigos. Al final todo es una familia y el Betis al final va más allá, ¿no? Sí, así es. Y nada, mucho Betis. El tiempo para este miércoles 11 de octubre se presenta despejado y con viento a flojos de dirección nordeste. Las temperaturas máximas seguirán en torno a los 33 grados, mientras que la mínima variará ligeramente, moviéndose sobre los 17. Cada 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha en la que es importante concienciar sobre los problemas de salud mental que padecen muchas personas, además de lo relevante que es cuidar de esta parte de nosotros, tanto como para de nuestro cuerpo. La Federación de Salud Mental de Andalucía señala que es el momento de promover el bienestar mental y proteger los derechos humanos. Y con este mensaje nos marchamos por hoy. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Feliz noche. A los que no les faltan ganas, sino que les faltan fuerzas. Los que están, pero no están. Los que se ven superados. Normalicemos lo que nos puede pasar a todos. Hablemos de salud mental. Y si necesitas ayuda, pídela. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.